Hola amigos, tuve la fortuna de estar viajando por el oriente de Colombia, por Santander, por Bucaramanga y fuimos a pasear a Barichara. Barichara en Colombia es uno de los pueblos más lindos que tiene Colombia, ya que en ese pueblo o en ese lugar precioso que es Santander, lo que más hacen ellos o lo que más la artesanía o el material que más trabajan es la piedra. Y fuimos allá porque mi nombre es Daniel Piedraíta, el apellido, y Piedraíta de Piedra, y a mí lo que son las piedras me encantan. Pues le cuento que fuera de que fuimos a pasear, pues obviamente no fui capaz de aguantarme, de no conseguir unas maravillas de piedras en Barichara para decorar, para hacer pisos, para hacer escalas, para hacer mesas de piedra, de cosas fantásticas. Les cuento que deben ir a Barichara porque es una región privilegiada, preciosa, con mucho turismo y con muchas cosas que ver. En el camino a Barichara me encontré una casa de una señora que vive al borde de la carretera y llena de orquídeas, llena de orquídeas, que es la casa de una señora que se llama Doña Ligia. Tuve la fortuna de bajarme en su casa y como toda buena colombiana, se volvió su casa, nos la entregó superhospitalaria y nos mostró todas sus plantas. Obviamente tiene más de 20 o 30 clones de Decatleya Mendeley, la cual logramos de una forma informal y una forma un poquito folclórica, hacer un video con Doña Ligia para que ella nos presentara todas sus plantas. Espero que se la gocen, que miren la variedad, la gran variedad que tiene la Catleya Mendeley en sus colores, formas y estructuras, la velón más grande, más estrechos, bien hechas, no tan bien hechas. Pero realmente ahí en el video les muestro cómo, más o menos, cómo es su cultivo. Espero que se los goce, que les sirva y que obviamente vayan a Barichara, vayan y visiten a Doña Ligia, que está todo el borde de carretera y que realmente tiene unas plantas fantásticas, que esa es su forma de vida y realmente vale la pena conocerla. Doña Ligia los espera. Esa era mi misión, ese era mi cumplido, que yo le prometí a Doña Ligia que quería hacer un video de todas sus plantas para entusiasmarlos a todos ustedes a que nos vayan a hacer la visita en Barichara, en donde Doña Ligia. Mi nombre es Daniel Piedraíta, aquí estoy, ¿en qué vereda? Vereda Arenales de Curitiba. ¿Su nombre es? Ligia Prada Silva. Oiga, Ligia Prada Silva, ella vive a la orilla de la carretera yendo para Barichara. ¿Cuánto falta para llegar a Barichara? ¿De qué hora? Una hora. ¿Cómo en una hora? En una hora estaremos en Barichara. Y aquí estamos más o menos a 1.700 metros. ¿Dónde? Y miren la belleza, Doña Ligia, aquí tiene una gran colega, esto es una planta, pero tiene más de 200 matas colgando en los árboles y se le da naturalmente la cartanilla a Mendele. Para mí es un honor presentarles a Ligia, que quiero que vengan, que cuando pasen por Barichara, vengan donde lo doña Ligia y le compren sus cartanillas a Mendele, que son una especie nativa de aquí de Santander. Aquí hay diferentes flores, por favor, para que miren qué belleza de flores naturales. La cartanilla a Mendele, para que sepan, es la cartanilla que más aguanta frío. Es muy interesante tener estas cartanillas porque normalmente necesitan mucho más calor. Mira aquí, hasta miren la brisa que tienen estas plantas en la naturaleza. Hoy estamos en marzo y estamos viendo la floración total de esta gran cantidad de cartanillas. La cartanilla a Mendele se reconoce porque en su labelo, cuando ustedes ven este labelo, la mitad del labelo es vino tinto y la otra mitad es blanco. Es una belleza, Mendele. Gracias por presentarnos. Mira esta otra margen, otro estilo de Mendele, una cartanilla con unos segmentos más anchos, con un labelo mucho más alargado y miren cómo se desarrolla bien, de forma epífita. Bueno amigos, espero que te haya gustado esa filmación loca, improvisada, desarreglada. Espero que te haya gustado y le des like a este video porque nuestra intención es seguir viajando por Colombia y por el mundo, buscando bosques naturales, buscando plantas, buscando todo lo relacionado con orquídeas porque se los quiero presentar. Entonces, espero que te haya gustado. Dale like, compártelo y haz los comentarios que quieras tú, que deben ser por esta calidad de videos que te estamos mostrando. Hasta luego.